Seguimos ahora con lo que hicieron los vecinos de Barrio Ludueña. Ayer veíamos lo que pasaba en el barrio Tova, con la inminente inauguración del primer tramo de las viviendas construidas por una iniciativa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Hay vecinos que tienen presentados proyectos para un barrio similar de distintos lugares de la ciudad. Claro, y están entusiasmados con este tema porque ya tienen un predio designado y cuentan con el apoyo del servicio público de la vivienda. El predio es Liniers Campbell Casil de las Vías, de la compañía NSA. Allí ese podría ser el pedio para el futuro emprendimiento. Están organizando una mateada para pedir por viviendas. Quieren estas mismas condiciones, el mismo plan que se está por inaugurar en el barrio Tova. Unas 700 familias del barrio Ludueña se unieron para continuar con el reclamo de viviendas. Ya cuentan con el apoyo de la Dirección Provincial de Viviendas y Urbanismo y la Agrupación de Madres de Plaza de Mayo. Nosotros el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, obtuvimos la palabra de Alicia Pino, la arquitecta de viviendas y urbanismo de la provincia, de que ella nos va a apoyar con la gestión de los terrenos. Hicimos contacto con EVE de Bonafini, también a mitad del año pasado, entregamos una carpeta con todo el proyecto y nos han prometido que nos van a apoyar. De hecho, con la gente de la Subsecretaría de Tierra Social de la Nación, ya están trabajando las madres para gestionar los terrenos. El predio delimitado por Liniers, Campbell, Casilda y las vías, aún no cuenta con los servicios correspondientes para las 763 familias que esperan por su vivienda. La necesidad, como pudieron escuchar, es la vivienda. Yo nací acá, o sea, estamos hablando ya de tres, cuatro generaciones en algunos casos que vivimos en esta situación, cada vez se empeora más, el hacinamiento es cada vez peor, hay gente que vive en condiciones realmente deplorables, se inundan, la proximidad con las vías, hay casas que están a 40 centímetros de las vías del tren, es un peligro constante, hay gente que vive debajo de unos eucaliptos, que cuando hay un viento fuerte, algunos salen corriendo, porque es un peligro también constante. Así como el barrio Tova está a punto de concretar su complejo habitacional, ellos están dispuestos a pagar por su techo, y así mejorar también la calidad de vida de la zona. Los chicos están, se cruzan todos por el techo, porque como no hay una comodidad, los chicos que roban. Necesitamos tener una puerta que no golpeen, para que no llegue algún impuesto que pagamos, si no, no tenemos un timbre que no toquen. Yo trabajo en panadería y tengo que ir a la madrugada a trabajar, y me cuesta, por ahí cuando yo pierdo el colectivo, no hay un taxi que te quiera parar, y lamentablemente es así, por el barrio, te ven en el barrio y no, no quieren pararte. Y por ahí tengo que pararme en el medio de la calle, y decirle al taxista, voy a trabajar, varón, me llevás, voy a trabajar. Y te miran, bueno, vení, subí. Pero son raros los que te paran.